Muy buenas a todos. Seguramente lo que han transitado de sus vidas se habrán preguntado mínimo una vez por sus aspiraciones y sus proyectos de vida. Incluso también nos habrá pasado que por llevar un estilo de vida acelerado o por sentir que no somos capaces de llevar a cabo alguna actividad hace que dejemos de lado todas estas reflexiones y que nos cueste también respondernos a nosotros mismos. Pero para aclarar este panorama en este informe de periodismo joven la licenciada en psicopedagogía María del Carmen Oviedo nos explica la importancia de armar un proyecto de vida que sea acorde a nuestros valores. Pero esto no termina acá. Vamos a tener la palabra de Paola Marcos licenciada en comunicación social y coach neurolingüístico que nos va a traer preste mucha atención claves para la conexión interior y si esto fuera poco vamos a tener una participación especial vía instagram de jóvenes que nos comparten muy pero muy a fondo todas sus opiniones. Con qué conectamos cuando decidimos o pensamos qué vamos a hacer cuando terminamos la secundaria. Quizás un poco antes también lo pensamos. Proyecto de vida es eso que nos va a definir a largo plazo. Lo primero que voy a decir es que tener un proyecto de vida es algo sumamente positivo porque significa que el sujeto está enlazado a la pulsión de vida. Tener un proyecto de vida supone tener metas, tener objetivos, aspiraciones, gustos, ganas. Eso que te moviliza para levantarte todas las mañanas a vivir. No es algo estático, rígido, fijo y se construye con otros. No es una construcción solitaria. Es eso que nos va a conectar con la generosidad, con la empatía, con la sociedad. Es eso que nos va a conectar con la felicidad interior, con el niño interior. Es eso que pensábamos de pequeño, ¿no? ¿A qué jugamos? ¿Qué tengo para entregarle al mundo? ¿Cómo puede impactar? Pensar en un proyecto de vida tiene que ver con empezar a trabajar esa conexión con el interior y con la felicidad. ¿Qué cosas me hacen felices? ¿Cuál es el camino que quiero transitar? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a insertar en el espacio social? ¿De qué manera? ¿Qué tengo para entregar? Yo siempre digo que no hay que pensar una profesión en términos económicos, sino que hay que pensarla desde esto, desde que me alegro la vida y que me hace sentir feliz. A través de las encuestas de Instagram decidimos conectar con el mundo de los jóvenes y les preguntamos acerca del tema. ¿Hacen realmente lo que les apasiona? Los que trabajamos en orientación vocacional sabemos que cuáles son esos momentos claves en la elaboración de un proyecto de vida. Los momentos de pasaje de un ciclo a otro del nivel escolar, por ejemplo, de la primaria a la secundaria es un momento de pase. De la secundaria a la universidad también es un momento importante de pasaje. ¿Por qué? Porque ahí surgen las fantasías, los fantasmas. ¿Podré hacerlo? ¿Seré capaz de hacer ese proyecto? ¿Seré capaz de abordar la universidad, esa carrera, esa profesión que luego se convertirá en una profesión? ¿Seré capaz de ingresar al mundo del trabajo? Sobre todo lo que aparece es una palabra que está muy connotada hoy en día, que es la palabra fracaso. Hay gente que viene y te dice, no, ¿qué vas a estudiar esto? O no está bueno, tus papás son médicos, o tus papás son abogados. No hay mejor cosa que elegirnos a nosotros mismos. Creo que ese es el camino del éxito, empezar a entender que lo que nosotros vamos a hacer de aquí en más, lo que nosotros elijamos de aquí en más, va a ser lo que va a marcar nuestra vida a largo plazo. Estamos en una sociedad muy competitiva que hace equivaler el fracaso a, por ejemplo, que te vaya mal en un examen, la presión de los padres muchas veces, tomarse un tiempo, un cuatrimestre, un semestre y darse cuenta que esa no era la carrera, que era otra. Eso muchas veces es vivido como fracaso. Y en realidad, si ese tiempo ha servido para que un sujeto elija, no repitiendo el libreto de otro, sino su propio anhelo y su propio deseo, entonces, ¿de qué fracaso hablamos? Sí, es posible que nos reinventemos de aquí a un tiempo, que elijamos transitar otros caminos o complementar la profesión. Y siempre, siempre voy a recomendar lo mismo o voy a preguntar, voy a preguntar, hacerme la misma pregunta, este ejercicio de ¿para qué lo hago? ¿a dónde voy? ¿qué tengo para entregar? ¿con qué me voy a nutrir y con qué voy a nutrir a otros? Otra de las preguntas que me hicieron los chicos, las voy a leer porque estoy macheteando un poco, ¿cuál es el efecto de tomar un camino distinto? Y yo me preguntaría, o yo te preguntaría, ¿para qué vas a tomar un camino distinto? ¿para qué vas a tomar un camino que no te va a hacer feliz? Todo proyecto de vida debe significar o significa una elección, hay que elegir, un sujeto puede elegir libremente si está tan condicionado, condicionado por las presiones familiares, condicionado por las presiones sociales, condicionado por las presiones económicas, hay libre elección. Esa libertad del sujeto, entre comillas, será posible en tanto ese sujeto se pregunte acerca de su deseo y ponerse en el lugar de protagonista de su destino. A partir de preguntarse, también pregunta y se informa. Y por eso es muy importante que en las escuelas, en las instituciones haya espacios donde se promueva el intercambio de información, donde se dé a conocer las profesiones, los trabajos, para que el joven primero se informe, conozca, pero a partir de ese texto, de esa información que obtiene, se pregunte. Pero, ¿qué es lo que les motiva a perseguir sus metas? Elaborar un proyecto de vida supone un camino, que no es acabado, no es para siempre, no es sin los fantasmas y no es sin los equívocos. Como psicopedagoga, escucho mucho a los jóvenes que muchas veces creen elegir porque sienten esta presión familiar, social, económica, en un contexto, en un mundo donde no se permite fracasar y donde todo tiene que ser ya, al modo del llame ya. Muchas veces los jóvenes ya en cuarto año, en la secundaria o a principio de quinto, los padres de distintas maneras aspiran o transmiten este mensaje de, ¿ya elegiste? Elegí ya. Ese elegir ya, o elegir sin preguntarse, o elegir sin conocer, supone un precipitarse. ¿Qué? Armar un proyecto de vida supone darse tiempo y respetar ese tiempo y hacerlo respetar por los demás. Si se pudiera hablar de libertad, sería hacerlo con la responsabilidad que supone el ser protagonista. Atreverse a eso, no retroceder frente a eso, porque quien vive su propia vida, lógicamente se equivoca. Y entonces un argumento prestado no genera preguntas, ni inquietudes, ni miedos, simplemente se lo reproduce. Finalmente, aunque muchos nos brindaron sus historias de alegría y esperanza, otros nos cuentan sobre las presiones externas que los apresuran a decidir por un proyecto de vida. Una vez que yo haya elegido qué quiero estudiar o qué me gustaría hacer, tener un plan de acción y que las materias o los horarios o las actividades que vaya a realizar tengan que ver con pequeños pasos y pequeñas metas. Digo, ¿qué voy a cumplir cada día? ¿Hacia dónde voy a caminar y cómo lo voy a hacer? Ponernos horarios, cumplir pequeñas cositas que nos acerquen a nuestro objetivo final. Trabajar en esto, planificarlo y escribirlo. Escribirlo concienzudamente. Cada día, cada hora, cada momento. ¿Cuándo voy a cumplir? ¿Cuándo voy a hacerlo? Es un camino sin miedos. Vas a poder, lo vas a lograr y todo lo que te propongas en la vida lo vas a cumplir. Animate, dale para adelante y siempre tené un plan. El plan es fundamental. Lo que puedo poner en papel lo puedo realizar. Y si les va mal o si esta meta no funcionó y bueno, vuelvo a armar el plan y vuelvo a empezar. No pasa nada. La frustración también es parte del aprendizaje. Un joven que vive su propio proyecto de vida es alguien que se pregunta, se angustia, a veces tiene dudas y eso vale porque eso significa que se es protagonista. Lo importante es no retro. Chau. 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 Chau.